Don Vianney Picado, entrenador de atletismo. Conozcamos más de esta figura del deporte generaleño. 39 años en el atletismo. Comenté en el 80 y aquí estoy todavía dándole un poquito. He tenido la gran oportunidad de estudiar en países como Cuba, como México. Y me quedé ahora después de los últimos años que no he trabajado con el comité cantonal. Me he dedicado a entrenar gente por fuera para dejar un poquito de enseñanza de lo mucho que he aprendido en todas esas preparaciones que tuve en diferentes países. La cantidad de atletas que pasaron por sus manos es incalculable. Mira, si le dijera cuántos, es innumerable. Pero desde que empecé he tenido buenos atletas, muchos atletas y muchas medallas para el cantón que se trajeron para Juegos Nacionales. Pero en cuanta cantidad no podría darle un número de factos. Porque he tenido grupos hasta de 40, de 50 muchachos que llevé a Juegos Nacionales. Y fue parte de lo que... No he tenido la curiosidad de tener una estadística prácticamente de decirle cuántas personas. Pero de ahí hoy los que me conocen inclusive saben la cantidad de personas que han pasado. Momentos muy felices en casi cuatro décadas. Para mí en este momento, podría decir. Con la experiencia, con los años, con la gente que trato, me siento muy tranquilo. Voy a cumplir ahora en abril. Cumplo 73 años y todavía me siento que puedo dar un poquito más. Pero también momentos tristes. En los Juegos de Santa Cruz, que topamos con muchas problemillas y de todo. Pero parte de ahí nos ha sido todo el resto pura. A grandes figuras las vio crecer. De un Giovanni Ureña, que fue un calderón y que son buenos atletas. Podemos contar ahora con el caso de Abraham, con Ramón. En este momento ya estamos entregando a Juan Luis. Esperamos ver a Juan Luis pronto un fluto bastante bueno. Y es parte. Y si hablamos con mujeres, estuvo una Cassie Elizondo, que empezábamos en los 83, 84. Que fue representante, ganadora de Juegos Nacionales, muchas medallas. En 400 y 800 metros. Y por ahí puedo oír una Gabriela Segura, que fueron atletas que ganaron medallas. No solamente a nivel nacional, sino también centroamericanos. Una carrera con grandes éxitos que sigue dejando frutos positivos. Muchas amistades, que ha sido lo que uno busca en esto. Tratar con entrenadores de diferentes países, con Costa Rica. La mayoría todos los conocemos. Y eso es un trabajo bastante bonito. Y como le digo, todavía en este momento yo me siento muy feliz. Sobre el retiro, su respuesta es clara. Hasta que Dios me lo permita. Él es el que sabrá hasta cuándo. Ahora cuando estuve, que en diciembre me operaron del apéndice, yo creo que esto se acabó. Sin embargo me siento. Fue una recuperación muy buena y ahora me siento muy tranquilo. Y espero, cuantos años más, poder disfrutar de este deporte. Que es parte de lo que lo lleva a uno. La experiencia, todo. La familia, todo muy bien. Por lo tanto, tengo que agradecerle mucho a mi esposa, que me apoyan. A mis hijos, que nunca me ponen peros. Un detalle curioso es que Don Vianney pasó por el fútbol. Estuve un poquito. Primero empecé en el fútbol. Luego estuve en los máster, inclusive corrí un centroamericano en Panamá. Me gustaban las velocidades, eran más velocidad que de fondo. Sin embargo, me he inclinado, o sea, el aprendizaje ha sido de llevar en él. He tenido la oportunidad de estudiar con alemanes, con japoneses y de todo. Y entonces, de todo se ha cogido un poquitico. El problema, ahora comentaba con compañeros que les decía que aquí en Costa Rica no podremos nosotros tener canciones mundiales porque lo primero que no tenemos es una organización que nos ayude, donde debemos tener un médico, un psicólogo, un nutricionista, un matajista, un quiropráctico. Y todo eso nos hace falta para decir nosotros vamos a hacer canciones. Ese es Don Vianney Picado.